Hace tiempo que mi vida no tiene mal Será porque dentro mío llena un gran dolor Tú me sirviste, no volví No volví Aquella noche yo murí Esa, esa noche nunca más Tendrán mucho más Siento algo que es una presión Parece que ahora siento en mí Que te perdí para siempre Como te digo que me sentes a mí Si cada noche me vuelve a recorrer Tú me sirviste, no volví Tú me sirviste, no volví Tú me sirviste, no volví Y mi vida no es, y mi vida no es Hey 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 Hace tiempo que mi vida no te lleva Ciega porque ven conmigo lleno de amor Cómo te digo que me enseñas a vivir Si cada noche te vuelvo a vivir Tú le alabas, tú le dices adiós A ver tu cariño, tú vive en mí En mí no puedo más, no tienes sentido Me concedí, me voy a morir Me concedí, me voy a morir Ay cómo fuerte, sin ti Me concedí, me voy a morir Ay cómo fuerte esta vida sin ti Me concedí, me voy a morir Ay cómo fuerte esta vida sin ti Y en mi horas, ya eres la voz Qué le dices adiós Ay cómo fuerte esta vida sin ti Me concedí, me voy a morir ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!